Respirar. Yo lo que más recomiendo ahí es, vamos. Ser muy original. Calmarme, respirar hondo y dejar tu mente en blanco. Relajar la mente, intentaba no pensar en nada. Yo si los abro me desconcentro, he intentado cerrar los ojos y literalmente dormirme. Nunca había visto nada así, es muy interactivo. Mejor mente o la mente más poderosa para intentar llevarse ahí el pique con el otro colega. Pero de momento lo que es el programa, lo que es el proyecto está muy bien, está muy bien. ¡Suscríbete al canal!